Desde que nuestra sociedad se ha visto inmersa en la era de Internet, en la era de las telecomunicaciones, el ser humano con ese acceso inmediato a la información ha empezado a creer con más intensidad en las posibles conspiraciones por parte de los gobiernos, de los militares, de las grandes élites. Hasta se ha creado un término, quizá despectivo, un término para aquellos que indagan en esas cuestiones que algunos consideran ausentes de cualquier lógica, los conspiranoicos. Pero... ¿Y si en realidad no se equivocan? ¿Y si no se equivocan y es cierto que algo se esconde tras espesas cortinas de humo? Aunque aquellos que indagan en torno a temas conspiranoicos cuentan con un amplio abanico de asuntos polémicos, por encima de todos ellos se sitúa una tesis que, de ser cierta, resulta aterradora. Según ella, los seres humanos somos simples marionetas que caminamos al compás que marca una siniestra sociedad secreta. Ellos son los Illuminati. Los Illuminati desaparecieron hace cientos de años. ¿Ah sí? Vuelve a mirarlo. Es un amigrama. Se lee lo mismo si se le da la vuelta. Son habituales en la simbología, el yin y el yang, la esvástica, pero esto es una palabra. Este símbolo amigramático de los Illuminati se considera un mito desde hace 400 años. Al parecer, en el siglo XVI, un artista lo creó como tributo al amor de Galileo por la simetría. Y se revelaría cuando los Illuminati reunieran el poder para reaparecer y conseguir su objetivo final. He escrito un libro sobre el tema. Y por eso está aquí. El arte de los Illuminati, de Robert Landon. Primera parte. No he podido terminar la segunda al no permitírse ni acceder a sus archivos. Con sus hilos, esta vieja orden fundada en 1776 estaría manejando el devenir de los acontecimientos históricos más importantes, controlando, desde su atalaya, en la cúspide de la pirámide del poder a políticos, militares y medios de comunicación. ¿Quiénes son los Illuminati modernos? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Cuál es el tamaño de esos tentáculos que desde la sombra nos estarían manipulando sin que nos demos cuenta? Dicen los especialistas que de no ponerle freno nos quedarían pocos años de libertad. Después pasaríamos a formar parte de un nuevo orden mundial que ya habría adelantado el visionario George Orwell en su novela 1984. Una sociedad escrupulosamente vigilada por un omnipresente ojo que todo lo controla. Esta noche nos acompaña uno de los divulgadores que mejor conoce lo que se esconde tras la fachada de la Orden de los Illuminati. Él es el periodista e investigador Josep Guijarro. Querido Josep, buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo. ¿En qué momento de la historia se funda la Orden de los Illuminati? Bueno, lo decíais muy bien en el reportaje. Esto parte de un jurista y también fraile alemán que es Adam Weishaupt, un hombre muy obsesionado por el tema económico que efectivamente crea la Orden de los Illuminati un tiempo en el que quiere quitarle poder a la Iglesia para dárselo precisamente a la ciencia. De manera que cuando Dan Brown utiliza ese argumento que también empleabas para ilustrar el reportaje de los Illuminati como enfrentados a la Iglesia, es ciertamente así. Lo que pasa es que a partir de entonces o a partir de ese momento, doscientos años de existencia de la Orden, una Orden que sería muy similar en funcionamiento a las masonerías y nótese que he empleado el término en plural porque no podemos hablar de una masonería o fragmasonería, sino que hay pequeños matices entre logias y entre grupos que hacen que cada una adquiera un determinado valor que si bien en el siglo XVIII podían tener un inmenso poder porque en esas logias participaban políticos, banqueros, industriales y era donde se cortaba el bacalao, para entendernos. Hoy día, con la apertura de las logias al público en general, hasta se permite ya no solo la entrada, sino también el oficio y que ocupe cargo de responsabilidad las mujeres han ido perdiendo no por esa circunstancia, obviamente, han ido perdiendo su cuota de poder hasta no dejar de ser sociedades discretas donde se practican los rituales masónicos, pero ya no tienen una influencia tan notable como lo pudieran tener en el siglo XVII, en el siglo XVIII o en el siglo XIX en la sociedad moderna. ¿Y qué huellas han dejado los Illuminati en situaciones que han sido relevantes para la humanidad desde su creación? Vamos a ver, también hay que precisarlo, porque se ha querido meter en el saco de los Illuminati o de los Illuministas a muchas otras órdenes que no tienen ese corte, llamémosle, conspiranoico o económico. Cierto es que la globalización en sí misma no deja de ser un invento de las sociedades secretas, porque buena parte de los que fundaron el Club Bilderberg o muchas otras instituciones que hoy día no suenan tantísimo se habían forjado de esos fundamentos, llamémosle, iluministas. Pero en principio el iluminismo buscaba el conocimiento y lo hacía a través del ángel caído de Dios. De ahí que los Illuminatis sean considerados luciferinos, porque lucifer significa tipológicamente dar la luz y a pesar de que es el ángel caído es el ángel del conocimiento. De ahí que muchos grupos satánicos, incluso narcos satánicos, hayan tomado mucha simbología de los Illuminatis sin serlo o que parte de la masonería, por ejemplo, en toda la fundación de los Estados Unidos, muchos de los símbolos sean masonicos sin tener que ser necesariamente Illuminatis, como algo que todo el mundo va a entender. A poco que miren el dorso de un billete de dólar, van a ver una pirámide truncada con un ojo que todo lo ve, que es símbolo de Dios, que está en todas las logias masónicas, también en las iluministas, y que sin embargo es una especie de tributo a los padres fundadores de la patria de los Estados Unidos, que todos ellos venían de grupos relacionados con la masonería. ¿Cuáles serían hoy los rostros de los Illuminati? Hablamos de políticos, de militares. ¿Quién está detrás de ese telón? Verás, como tú has dicho muy bien al principio, estamos viviendo una especie de conspiración perpetua, en los medios. Si Orwell levantara la cabeza, hoy ese ojo que todo lo veía, ese gran hermano, no dejaría de ser Internet. Hoy día se puede hackear una cámara, una webcam delante del ordenador, y puedes ver aquello que está al otro lado. Hay empresas como Google, por ejemplo, que ha reconocido estar utilizando el micrófono para, dicen oficialmente, mejorar la experiencia de usuario y facilitar publicidad ad hoc a las necesidades de esas personas. Pero sin embargo, los smartphones, incluso las televisiones conectadas a Internet, son capaces de tener abiertos sus micrófonos y, por lo tanto, nuestra, vamos a llamarle privacidad, pues ya no existe, literalmente. Y no te digo más que con esos nuevos aparatitos que han surgido, esos altavoces a los que le hablan y te dan información, que son facilísimos de hackear y que, sin embargo, están dando información a tiempo real de las cosas que suceden y algoritmos muy complejos. Después se dedican a suministrarnos la experiencia que las empresas quieran. Es decir, que el mundo que imaginó Orwell es el mundo que estamos viviendo hoy y es el mundo que los iluministas desearon porque ellos querían que trabajáramos mucho, que gastáramos mucho y que además no saliéramos de casa. Eso es un poco el objeto, ¿verdad?, de las sociedades iluministas. Y a fe de Dios que así se está produciendo. Pero lo que ocurre es que en los años 70 y 80 hay una serie de divulgadores, tal vez el más notable y más conocido sea David Icke, que meten en el saco de los iluministas a personalidades tan notables como George Bush, como Barack Obama, como el Papa Francisco, como la reina Isabel II de Inglaterra, como que son miembros de este exclusivísimo club. Y si bien es cierto que George Bush ha estado en una logia que también daría mucho que hablar para los conspiranoicos, como es la School and Buns de la Universidad de Yale, donde él estudió, donde curiosamente la mayoría de los presidentes estadounidenses se han formado allí y han formado parte de esa misma logia secreta, parece que hay una suerte de formación encaminada a ayudar a los intereses de una serie de familias, de unas 20 familias, vamos a decirlo así, del petróleo, banqueros, grandes lobbies, que en el fondo son quienes tomarían las decisiones y tomarían la agenda. El problema de Aiki, que hasta ahí podríamos estar de acuerdo, es que empieza a establecer relaciones entre personajes como los que antecitaba, o por poner más ejemplos, como Lady Gaga o Kate Perry o Beyoncé, que estarían divulgando imágenes a un nivel subliminal para que la gente fuera quedando aturdida, fuera quedando aborregada y cada vez más dominada por esas 20 familias poderosas que dominarían el mundo. Claro, esto, de ser cierto, sería una conspiración increíble, pero el problema de toda conspiración es que toma datos reales para crear falsas sentencias sobre las que puede sacar falsas conclusiones. Guijarro, ¿hay algo que me parece aterrador? Hablo de la tesis que relaciona sucesos como el 11S, el 11M o el tsunami de 2004 con ese nuevo orden mundial del que antes hablábamos. No te quiero preguntar qué hay de cierto en esto, ¿qué impresión tienes? Es que es muy complicado decirlo en pocos minutos, pero hay una red llamada Red Voltaire en el que su fundador y periodista estuve investigando muy a fondo por ejemplo los atentados del 11S y ciertamente hay cosas que no encajan, esto es indudable, como es indudable que algunas de los vídeos, algunas de las imágenes de esos atentados y no tanto las de las dos torres gemelas como la del atentado que sufrió el propio Pentágono ese mismo día 11 de septiembre, pues parecen revelar una especie de atentado de falsa bandera y esos atentados de falsa bandera también se han relacionado con otros atentados en otros lugares del mundo, parece que con un propósito de doblegar una determinada opción, ya no solo política, sino también económica global, mencionabas también el tema del tsunami del sudeste asiático, cosa que me parece una barbaridad, pero hay estudiosos como Robert Goodman por ejemplo que llegó a establecer una relación entre ciertas pruebas atómicas en los atolones del sudeste asiático con movimientos de tierra, con terremotos y que esos terremotos podrían haber sido después la causa de ese increíble tsunami. Hombre, yo creo que en el fondo podemos estar en lo mismo, puede haber algo de verdad detrás de cualquiera de esos incidentes pero el problema es que como se vende parece que haya un único cerebro detrás de todas esas acciones que tenga la capacidad de acción y el poder ejecutivo supranacional para que los estados se dobleguen y eso es muy difícil en un mundo como el actual en el que políticos y poderosos antes citaba el club Bilderberg pero el G8 y tantos y tantos estamentos supranacionales o un individuo como George Soros que también se ha relacionado con el mundo de los illuminatis pues fíjate se le ha llegado a relacionar puede haber algo de fundamento yo no digo que no con el poner en marcha el proceso independentista por ejemplo en Cataluña porque ello ayudaría a digamos deteriorar la Unión Europea y eso ayudaría a sus propios intereses y hay quien se ha tomado la molestia incluso de ver las inversiones llevadas a cabo por este individuo para saber qué fundamento podría tener volvemos a estar en lo mismo si es cierto como bien indicabas es para echarse a temblar pero yo quiero creer que en un mundo trans supranacional tan globalizado es muy difícil que un grupo por oculto que sea pueda tener ese poder ejecutivo tan grande es más y si me permites por no alargarme hace unos años en los finales de los 90 principios de los 2000 estuve siguiendo una derivada de los Illuminatis que venía a nuestro país a Barcelona concretamente un señor Gabriel López de Rojas aseguraba ser corresponsal de los Illuminati en Barcelona y a poco que rasgué un poco me di cuenta de que el fundamento de toda su logia no dejaba de ser pues una readaptación de los principios de Adam Westhock que fue el fundador en el siglo XVIII de esta orden iluminista y que tanto el rito como los estatutos pues no dejaban de ser una adecuación pues de textos tanto de Aleister Crowley algunos apartados de la de la iglesia de Satán en fin pero al final habían 30 personas ahí metidas es decir no había más y hombre no había ningún banquero ningún poderoso ninguna persona que pudiera tener las conexiones internacionales como para hacer tambalear los edificios del poder mundial ¿no? Nos lo ha contado Josep Guijarro el ex periodista e investigador como siempre eres muy amable por dedicarme tu tiempo gracias y buenas noches ha sido un placer un abrazo Adolfo de ser cierta la existencia de esa elite mundial la de los illuminati podría tener explicación lo que te voy a contar ahora escucha son muchos los que levantan la vista al cielo y señalan con un dedo a esas estelas blancas que cruzan el firmamento al paso de un avión mientras aseguran que aquello forma parte de un siniestro plan de las élites que controlan el mundo para provocar enfermedades en la población son conocidas como Kentrails se traduce literalmente como estelas químicas y mientras que la versión oficial insiste en que se trata de simples estelas de condensación de los aviones nubes lineales producidas por el escape del motor o por cambios en la presión del aire otros no dudan en manifestar que contienen partículas capaces de dañar la salud de los seres humanos que se esconde realmente tras los Kentrails quienes darían de ser cierto la orden de fumigar el cielo con sustancias nocivas que cambios pueden provocar en nuestro organismo esta noche nos acompaña una de las personas que más empeñada está que más está luchando por sacar a la luz sus tesis sobre los Kentrails él es David Parcerisa querido David buenas noches y bienvenido a la noche de COPE hola buenas noches y para empezar que explicación da la digamos versión oficial sobre esas franjas blancas que vemos a veces dibujadas en el cielo bueno la misma versión de siempre y que llevamos con eso mucho tiempo que simplemente las estelas de condensación de los aviones y esto es una cosa muy fácil de distinguir cuando se trata de contrails los contrails serían estas trazas de condensación normales de los aviones de toda la vida pues en relación a los chemtrails que eso serían trazas químicas es fácil porque las trazas químicas llegan a permanecer en la atmósfera durante horas y horas hasta llegar incluso a confundirse con nubes y en cambio los contrails es una estela de condensación que suele desaparecer en 30 a 40 segundos no más es muy fácil y sin embargo parece que la sociedad ha sido adoctrinada para que no se dé cuenta de lo que está pasando y por tanto las estelas de los aviones en tu opinión dices duran poco en el cielo mientras que estas duran entre 5 o 6 horas ¿por qué estás tan convencido de que esas líneas blancas no son estelas de condensación de los aviones? Sí mira te voy a dar un ejemplo recientemente una conferencia que dio el doctor alemán Dietrich Klinhardt en Estados Unidos denunció incluso patentes patentes de estos productos que implican a empresas de herbicidas y pesticidas presentando incluso fotografías de los tanques químicos dentro de los aviones este mismo doctor explica que él empezó con todo esto cuando se encontraba esquiando en la selva negra en Alemania en ese momento dice varios aviones soltaron gran cantidad de trazas químicas en un momento dice que la gente de los alrededores empezó a mostrar un cuadro alérgico los niños tosían familias enteras con vómitos y él mismo empezó a encontrarse mal entonces dice el doctor que cogió un puñado de nieve y se lo llevó como muestra para analizar al llegar al laboratorio descubrió que ahí había más aluminio que nieve o sea una concentración tan elevada de aluminio que superaba miles de veces el límite permitido para la vida humana o sea una intoxicación brutal además dice contenía vario arsénico mercurio metales pesados altamente tóxicos que pueden producir las siguientes enfermedades demencia alzheimer ictus autismo en los niños daños neurológicos irreversibles cáncer inflamación de las arterias y un largo cuadro clínico este doctor klinghart cuenta además un dato que para mí es muy importante para entender todo esto cuenta que un amigo suyo un íntimo amigo suyo un poderoso ejecutivo de hollywood que no quiso dar el nombre por tanto productor de hollywood le contó que había cobrado 60 millones de dólares para que añadiera digitalmente líneas en los cielos en los dibujos animados de Walt Disney películas viejas de los años 50 y 60 es decir cobró ese dineral para manipular imágenes antiguas para que la gente del público no pudiese distinguir los cielos de antes con los cielos de ahora nadie pudiese decir ah pues mira en los años 50 no había Chentrell y ahora sí hay o sea esto para que nos demos cuenta de la gran cantidad de presupuesto que invierte la élite para normalizar todo esto ¿se ha podido comprobar no sé algún tipo de relación entre el paso de estas estelas con enfermedades concretas en esa zona específica? Sí generalmente pues cuadros de alergia es lo más común incluso bueno yo os podría contar algunas experiencias personales que he tenido personas a mi alrededor que han sufrido sarpullidos y reacciones cutáneas muy graves muy severas también relacionado con asma todo esto pero a la larga puede llegar a producir enfermedades mucho más serias como las que como las que he citado David ¿existen ciudades o áreas que sufran más contaminación que otras? Yo creo que está muy muy diversificado pero yo creo que las zonas de ciudades mucho más que las zonas rurales ¿a quién puede interesarle enfermar de manera indiscriminada a la población? Sí mira esto Adolfo es simplemente una cuestión de despoblación es decir recientemente fue en enero de este año la Secretaría Ejecutiva de las Naciones Unidas sobre el cambio climático señora Cristiana Figueres y el señor Greg Dalton otro más de lo mismo hicieron un debate en la sede de la ONU un debate público y reconocieron y dijeron que para paliar los efectos del cambio climático se debería reducir a la población al 95% y además lo discutían abiertamente a ver qué formas había aparte de las tradicionales de abortos aborto masivo pues temas de anticonceptivos etcétera Perdona y eso dices que está en las actas de Naciones Unidas Sí, sí esto fue un debate una asamblea de la ONU que se celebró en enero de este año y estos dos personajes si lo puedes encontrar Figueres y Dalton mantuvieron esta conversación y de esto pues hay muchas otras referencias que indican que la élite está muy interesada en ese aspecto Pero Hay digamos cómplices necesarios para que esto pudiera ocurrir Hay pilotos militares científicos que hayan confesado la realidad de esta especie de conspiración de Chentrails Sí, mira un exagente ya fallecido del FBI señor Ted Gunderson hizo el llamamiento a las masas para rebelarse contra esta fumigación masiva hacía muchos años Este agente precisamente animaba a los pilotos de los aviones a los que pilotaban estos aviones a que dieran ya la cara y denunciaran porque él mismo el señor Gunderson reconocía conocer a estos pilotos que sueltan los químicos y les decía señores ustedes están afectando también a sus familias a sus hijos Entonces sí ha habido mucha gente que ciertamente desde las altas instancias se han desvinculado de todo esto y han querido salir pero es que aquí hay un problema mucho mayor Adolfo y es la campaña de ridiculización a la que estamos siendo sometidos todos los que investigamos temas de conspiración hay una muy furiosa campaña de descrédito para caricaturizar para que la gente se lo tome a risa a cachondeo esta es la gran baza que tiene la élite actualmente no solamente con los chemtrails sino con muchos otros temas tema ovni temas muy importantes para la evolución del ser humano y los políticos algún político con cierta notoriedad se ha llegado a pronunciar sobre estos chemtrails o chemtrails bueno yo solo sé ahora mismo lo más reciente fue un funcionario de justicia de Enferrol en Galicia que presentó una demanda en los juzgados por haberse él mismo verse afectado por los chemtrails que por supuesto me imagino que debió acabar en nada porque normalmente este tipo de denuncias no suelen llegar a ningún sitio y si todo es tan claro ¿por qué no se habla más de ello? ¿no tienes la impresión de que si hubiera pruebas palpables que se pudieran publicar esto sin duda provocaría alarma entre la opinión pública en los ciudadanos ¿no? claro ahí está el problema que los grandes medios están controlados y filtrados por esta élite por esta misma élite entonces no hay nada que hacer a este respecto nada más que la población el voz a voz intentar por supuesto pues denunciar pero poco más porque a nivel político ya se está viendo se han hecho varios intentos ¿la COPE no te parece un gran medio? la COPE me parece un medio increíble pero ya digo esto tiene que ser alguna autoridad que se desvincule de estos sectores interesados en hacer esto porque es que es algo contradictorio están perjudicando a sus familias y a sus propios hijos entiendo David gracias por atenderme un abrazo a ti Adolfo gracias en aquellas conspiraciones en las que están presentes las sociedades ocultas esas sociedades que como hemos visto presuntamente nos fumigan como a insectos no pueden faltar los servicios secretos visualizar una situación así puede causar un estremecimiento nadie duda que los gobiernos que los militares ocultan decenas de proyectos secretos pero imaginar a personas siendo torturadas con sistemas brutales con el objetivo de lograr el control mental y físico de la víctima es algo que provoca escalofríos John Stewart investigador la CIA tenía una división de servicios técnicos cuya función era dar cobertura a las operaciones en las películas de James Bond sería el trabajo de Q facilitaba artefactos polvos somníferos o irritantes creaban disfraces productos químicos biológicos electrónicos si encontraban una droga que vertida en una copa hiciera que el individuo revelara secretos la división de servicios técnicos experimentaba en ese campo los trabajos de control mental de la CIA estaban centrados en esa división de servicios técnicos que era una subsección de la CIA lo llaman proyecto MK Ultra y la información filtrada asegura que nació de manos de la CIA hace ahora seis décadas lo hizo con el objetivo de desarrollar sistemas de control mental enfocados a interrogatorios y torturas aunque el asunto al parecer se les fue de las manos consumo de productos químicos aislamiento privación sensorial hipnosis abusos verbales todo valía para controlar la mente en la persona experimentada un asunto tan espinoso que fue investigado en 1975 por el Congreso de los Estados Unidos aunque los integrantes del comité se enfrentaron a un peliagudo problema buena parte de los documentos sobre el MK Ultra habían sido destruidos por la CIA vamos a intentar poner sobre la mesa las evidencias que proponen la existencia real del MK Ultra y algunos detalles sobre una actividad que supuestamente ha causado consecuencias muy peligrosas para ello está con nosotros el investigador y divulgador Santiago Camacho querido Santiago muy buenas noches y bienvenido buenas noches aunque al hablar del MK Ultra muchos creen que es el fruto de mentes calenturientas se cuenta que existen documentos desclasificados en el año 2001 que demuestran su existencia cuando se supone que se inicia el funcionamiento de este proyecto diría yo tan siniestro el inicio está en 1953 y opera hasta buena parte de la década de los 70 casi oficialmente y desde luego no solamente el tema de los documentos desclasificados tenemos sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que hacen referencia a la existencia e incluso emiten indemnizaciones para las víctimas o efectivamente lo que hablabas del Comité Church del Congreso de los Estados Unidos que en 1975 investigó los abusos ¿Y qué tipo de objetivos se perseguían con este MK Ultra? Pues los objetivos realmente eran muy amplios porque el programa MK Ultra en realidad hizo de paraguas de otros 149 programas que se llevaban a cabo en paralelo básicamente todos esos proyectos tenían que ver con el control de la mente se trataba desde generar lo que se denominaban candidatos de Manchuria o asesinos programados gente que directamente no fuera consciente de su condición de agente de la CIA hasta que de alguna forma fuera activada a través de y todo esto se conseguiría con drogas e hipnosis métodos eficaces de interrogatorio sueros de la verdad como inducir o apaciguar por ejemplo a grandes masas de gente imaginemos una multitud rebelde o una multitud que está generando disturbios pues medios para apaciguarla de forma instantánea empleo de empleo de drogas para por ejemplo poner a la gente o a o a personal diplomático extranjero en situaciones comprometidas y posteriormente hacerle chantaje pues el objetivo o la panoplia de objetivos será muy amplia y todos ellos relacionados con el control de la mente humana correcto conviene recordar aunque ahora todo esto nos suena a una auténtica marcianada estamos en un momento en el que la guerra fría era de actualidad diaria con qué clase de personas experimentaban en aquellos inicios en la década de los 50 pues prácticamente podríamos decir que que nadie estaba libre los experimentos más más fuertes digamoslo así se hacían sobre reclusos soldados personal enfermos psiquiátricos pero luego incluso se incluso se experimentaba con población con población en general voy a poner un ejemplo uno de los uno de los subproyectos era el proyecto que se denominaba climas de medianoche que básicamente consistió en crear una red de burdeles en la bahía de San Francisco que estaban regentados por la propia CIA ¿qué se hacía con ellos? pues básicamente a los clientes se les drogaba las bebidas con diferentes sustancias y luego se registraba su comportamiento con las prostitutas a través de estos famosos espejos de doble cara desde donde los agentes estaban filmando todo lo que ocurría allí pues cualquier cliente de estas prostitutas podía haber sido perfectamente sujeto de los experimentos me atiende el investigador y divulgador Santiago Camacho estamos hablando de este proyecto MK Ultra situate en la década de los 50 cuentan que de técnicas sutiles pasaron a torturas a descargas eléctricas ¿han llegado a fallecer personas al administrarles estos sistemas tan poco sofisticados tan brutales? a fallecer realmente no o al menos que quede registrado aunque pensemos que efectivamente como muy bien decíais en la introducción el jefe del programa Stanley Gorlip hizo una cosa absolutamente inédita en la historia de la CIA y completamente ilegal según la legislación estadounidense que fue quemar la mayor parte de los documentos comprometedores y aún así lo que quedó en pie o lo que quedó intacto era ya muy comprometedor pero sí que se hicieron verdaderas atrocidades curiosamente donde se hicieron más atrocidades no fue en los Estados Unidos sino en la rama canadiense del proyecto en Canadá colaboraba con colaboraba con la CIA un médico un psiquiatra que se llama se llamaba Ewan Cameron que directamente mediante efectivamente drogas curas de sueños radicales descargas eléctricas llevó a cabo incontables pacientes y hay muchísimas víctimas que recurrieron a los tribunales canadienses algo tan bárbaro como reducir a una persona a una pizarra en blanco es decir entraba esa persona en manos de este doctor y unos meses después no sabía ni hablar ni retener sus esfínteres ni andar había que enseñárselo todo como un bebé y por supuesto no tenía ningún recuerdo de su vida anterior ese tipo de cosas eran las que se hacían Santiago de todo esto que estamos hablando más allá de esos documentos desclasificados hay personalidades del mundo de la política del arte del espectáculo que se hayan pronunciado afirmando la veracidad de la existencia del MK Ultra a ver como víctimas no de hecho hay mucha leyenda urbana con respecto a que un subproyecto un subproyecto de este de este proyecto una cosa que se llamó la operación Monarch que básicamente consistía en en generar agentes agentes encubiertos o agentes que no tuvieran su sentido de de su condición de agentes e infiltrarlas en el mundo del espectáculo sobre todo mujeres y sobre todo bellas pues eso se ha achacado a muchas actrices y a muchas estrellas del pop pero realmente nadie ha salido que yo sepa a la palestra diciendo no no yo he sido víctima víctima de esto ni muchísimo menos en el ámbito de la política sí en el ámbito de la política no como víctima pero vamos las autoridades estadounidenses que han afirmado que se han reafirmado mejor dicho en la en la veracidad de todo este proyecto pues abarcan prácticamente todos los niveles políticos estadounidenses y probablemente el más y de hecho el que lo persiguió y fue más y fue más duro con con la con la CIA fue el senador Ted Kennedy pero incluso los presidentes los presidentes posteriores a la era a la era Reagan alguno de ellos incluso ha enunciado disculpas públicas a las víctimas y entonado un mea culpa en nombre de sus antecesores hablamos de un proyecto que se clausuró en algún momento determinado o quizá podemos sospechar que una parte de él podría seguir funcionando eso te iba a decir que estaba diciendo que se se sepa pero oficialmente efectivamente MK Ultra está clausurado y bueno de hecho se clausuró teóricamente en 1973 pero sí que han trascendido que por lo menos la investigación en este sentido empleando otras técnicas no tan invasivas empleando por ejemplo la utilización de microondas a distancia pues básicamente ten en cuenta que el poder influir a distancia en el comportamiento de un ser humano es como el santo grial de cualquier servicio de inteligencia y supongo que es algo en lo que no cesarán de investigar aunque esperemos que de una forma bastante más respetuosa con los derechos humanos de lo que se hacía durante la época de la guerra fría no ha habido gente detenida por un proyecto en el que se ponía en riesgo la vida de algunas personas no y eso y eso y eso hay que hay que subrayarlo no hubo absolutamente ninguna detención no hubo absolutamente ninguna ninguna ningún encauzamiento criminal porque básicamente estaban estaban operando en beneficio de la seguridad nacional y estaban y estaban amparados por el acta de seguridad nacional estadounidense Santiago una pregunta siendo un proyecto secreto en qué momento se filtra la luz pública este proyecto en el momento en el momento en el que sobre todo a principios de los años 70 empiezan a empiezan a surgir víctimas y esas víctimas que eran desde antiguos veteranos de la guerra de Vietnam a los cuales se les administraba todo tipo de drogas experimentales para aumentar su rendimiento en combate especialmente anfetaminas alucinógenos etcétera etcétera los pacientes los antiguos pacientes del doctor Cameron y y algunas y y algunos reclusos que también fueron fueron utilizados como cobayas humanos pues toda esta gente empieza empieza a denunciar que esto les ha pasado a ellos y es entonces cuando efectivamente el congreso de los Estados Unidos se se interesa por la cuestión y y claro yo creo que ni ellos mismos eran conscientes de la magnitud de lo que de lo que iban de lo que iban a descubrir porque sobre todo en aquella época la la CIA era una auténtica caja negra donde nadie sabía lo que sucedía uno de los de los incidentes por ejemplo más terroríficos fue que uno de los doctores implicados en el MK Ultra parece ser que tenía serios problemas problemas éticos y había la sospecha entre sus compañeros de que de que a lo mejor el día menos pensado pues se iba a la prensa y contaba todas estas cosas pues esta criatura acabó lanzándose desde la azotea de un hotel de Nueva York nadie sabe exactamente por qué y se ha sospechado que era que fue un asesinato más que un suicidio que alguien pudo empujar oye hay conspiranoicos que relacionan esto del MK Ultra con el control mental por parte de las élites que en teoría controlan el mundo desde la sombra esto tiene algún sentido o forma parte de las de las conspiraciones paranoicas a ver esto sí que forma parte de la conspiranoia desde el punto de vista de que puede ser razonable como hipótesis pero no hay pruebas materiales para 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 sostenerlo igual que cuando estamos hablando de MK Ultra ya no estamos hablando de teoría de la conspiración estamos hablando de historia punto o sea de historia de los servicios de inteligencia historia negra en este caso cualquier especulación a partir de ahí pues si no está sustentada con pruebas y con pruebas documentales o materiales y de momento en mi conocimiento no hay ninguna de ellas pues es motivo de especulación puede ser motivo de conversación y de debate pero desde luego no es no estamos en el reino de los hechos comprobados ni muchísimo menos Santiago Camacho gracias por atenderme a estas horas gracias muy amable muchísimas gracias a ti si hay una conspiración que está en boca de todos y que quizás supera a las creencias en los illuminati en los chemtrails o en el MK Ultra es aquella que nos plantea la visita o la no visita del hombre a nuestro satélite el hombre en la luna el 20 de julio de 1969 millones de personas en todo el planeta contemplaron sin parpadear como Neil Armstrong descendía desde el Apolo 11 y se convertía en el primer ser humano en pisar la luna un pequeño paso para el hombre un gran paso para la humanidad allí sobre la superficie es elenita caminando con dificultad debido a la baja gravedad los astronautas realizaron las tareas encomendadas y desplegaron una bandera estadounidense pocas horas después Armstrong Aldrin y Collins regresaron a la tierra después de aquel pequeño pero apasionante periplo esto es lo que vivimos en televisión esto es lo que contaron los periódicos de la época pero nos ocultaron la verdad casi 50 años después son muchos los investigadores que apoyan la tesis de lo que se emitió en antena fue pura ficción vamos a profundizar en este asunto tan controvertido ya me atiende a estas horas el investigador y divulgador David Cuevas muy buenas noches buenas noches bueno me alegro me alegro mucho de saludarte y gracias por atenderme a estas horas digo a vosotros hay un término que quizá algunas personas no conozcan pero que está relacionado con la luna y concretamente con unas supuestas estructuras en su superficie vamos a oír el 19 de noviembre de 1966 la misma Orbiter 2 captaba a 48 kilómetros de altura y sobre el mar de la tranquilidad otra extraña formación en esta ocasión se trataba de enormes pilares o monolitos perfectamente alineados de tres en fondo en total 30 obeliscos de idéntica altura aquello obviamente no podía ser una formación natural en total según mi confidente NASA terminó censurando 900 fotografías todas ellas pasaron directamente a los archivos del pentágono en ellas se distinguen grandes plataformas posibles ruinas de edificios o ciudades carreteras y gigantescas cúpulas el fragmento que acabamos de oír pertenece a un documental llamado Mirlo Rojo supongo David que este documental le conoces lo conozco efectivamente es un documental emitido en 2004 dentro de la serie documental Planeta Encantado dirigida y presentada por un periodista que respeto y admiro como es JJ Benítez y que desde luego causó bastante controversia y yo creo que lo que nos escuchan ahora mismo a la noche se pueden hacer una idea de por qué estamos hablando de 30 obeliscos de la sensación de edificios en ruinas carreteras estoy hablando de cosas entre comillas edificadas en la luna ¿qué teorías defiende exactamente Mirlo Rojo? ¿qué es lo que cuenta? Pues lo que cuenta Mirlo Rojo básicamente es que el propio Benítez tiene acceso a un mayor norteamericano que le pone pues en conocimiento de una filmación que habrían realizado los propios astronautas en el anonizaje del Apolo 11 perdón cuando hablas de un mayor estás hablando de un militar efectivamente un militar una persona de alto rango militar en los Estados Unidos cuya identidad no se podría desvelar y al que Benítez se dirige como Mirlo Rojo entonces bueno pues en esta filmación lo que aparecerían serían nada más y nada menos es una cinta de unos 14 minutos en la que aparecen una suerte de ruinas en la luna claro unas ruinas lunares que los propios astronautas se graban con asombro puesto que ellos desconocían de su existencia no siendo así por parte de ciertos miembros presuntamente de la NASA cuando se firman estas estructuras firmación que evidentemente tiene acceso a muy poquita gente bueno pues resulta que las posteriores misiones de Apolo se empiezan a realizar pequeñas explosiones nucleares que debido a radiación de las mismas presuntamente no se volvió a la luna y lo que pretendían dichas explosiones eran acabar de alguna forma con ese tipo de ruinas para que no fueran conocidas por el gran público terráqueo por decirlo de alguna forma al ver tú las yo no he visto el documental al ver el documental realmente da la sensación de que estamos hablando de carreteras y de edificios en ruinas si la afirmación aparece con un rótulo por cierto que es muy polémico en el que aparecía o aparecía reseñado sobre Pantea que eran imágenes inéditas y que así eran según el propio Benitez porque nunca se habían emitido pero que se trataban de una recreación de una empresa infográfica del norte de España bueno que lo que había hecho sería una reproducción o una dramatización de lo que aparecerían en las imágenes originales que habrían sido grabadas presuntamente por los astronautas del Apolo 11 y ahí aparecen pues una serie de edificios ruinosos que ahora la calidad de la afirmación tampoco es excesivamente alta estamos hablando de una afirmación que presuntamente se realizó sobre el terreno por parte de unos astronautas en el año 1969 entonces bueno lo cierto es que causó bastante polémica finalmente se acabó descubriendo y en los propios créditos finales del documental aparecía reseñado que dicha afirmación la afirmación que todos los españoles pudieron ver aquella noche en televisión española se trataría de una dramatización y no de lo que sería la afirmación original bueno más allá del tema mirlo rojo más allá de la existencia o no existencia de esas estructuras en la luna estarás de acuerdo conmigo que no sé si son muchos o pocos pero que hay un grupo numeroso de personas que creen que el hombre no pisó nuestro satélite no pisó la luna tú tienes algún argumento alguna prueba alguna tesis que demuestre que sea posible que el hombre no pisara la luna pues la verdad es que es altamente complicado porque digamos que yo no me muestro a polo escéptico yo creo que el hombre realmente llegó a la luna y hay bastantes teorías de peso bajo mi punto de vista casi lo demuestran entre otras cuando están compitiendo dos grandes potencias como son los Estados Unidos y los rusos por esa carrera armamentística y por esa carrera espacial en este caso a raíz de su gran éxito en la segunda guerra mundial nos encontramos con que si es cierto tal y como dicen los apolescépticos que los Estados Unidos no llegaron realmente a la luna y que se trató de una filmación hay quien habla de teorías al respecto sobre una filmación realizada por el mismísimo Stanley Kubrick y otra suerte de historias lo cierto es que los rusos que sí que posteriormente tuvieron acceso a lógicamente a todo lo que tiene que ver con los alunizajes posteriores se habrían dado cuenta de que eso no era real y los primeros que habrían dado la voz de alarma de que los Estados Unidos habían mentido en lo que respecta a la llegada del hombre a la luna hubieran sido los rusos cosa que nunca pasó por la tremenda discrepancia y beligerancia con la que ambas potencias se comportaban en lo que respecta principalmente a la carrera armamentística e insisto a la carrera espacial con lo cual yo creo que la mayoría por no decir la inmensa mayoría de indicios de salud y zaje lo que nos hacen pensar es que realmente el hombre llegó a la luna que hay una serie de cuestiones por ejemplo como la famosa bandera que dicen condea que realmente enondea los famosos pináculos esa aparente estructura más o menos cuadrada por ejemplo estos dos últimos indicios son curiosos cuéntame lo de la bandera es evidente que digo es evidente han seguido muchas fotos donde se ve la bandera como ondeando con ondas y esto parece que es imposible dada la gravedad de que ahí pudiera haber viento ¿no? bueno esto es lo que se ha dicho lo que pasa es que no es exactamente así cuando se analiza como tal esa filmación te das cuenta de que la bandera termina ondeando por el movimiento del propio astronauta quiero decir por mucho que no haya un viento si tú estás moviendo el palo de una bandera con lo que es lógicamente la misma acaba moviéndose por el movimiento del propio palo de la bandera es lo que yo tengo entendido entonces bueno ¿y esto de los pilares que me decías que son? si bueno se habla de que hay pues una serie de pilares ¿no? también se ha especulado alrededor de una especie de pináculos que aparecen ahí que no tenían que estar una estructura que aparece más o menos cuadrada luego aparece que hay una roca como una especie de C que luego resultó ser un pelo también se habla de que no se ven estrellas cosa que también es falso hay una serie de cuestiones que aportan los apuros escépticos hay que reconocer que algunas son ingeniosas e incluso interesantes el hecho de que desaparecieran muchas de las filmaciones de lo que allí pasó años después habló de que habían quedado defectuosas también puede resultar sospechosos hay ciertos elementos que nos hacen pensar que quizá la cosa no es tal y como se nos ha contado en todos y cada uno de los sentidos pero de ahí a pensar que el hombre no ha ido a la luna yo creo que hay pruebas absolutamente abrumadoras a la cabeza el hecho de que los rusos hubieran haberlo descubierto y no hubieran dicho nada cosa que no tenía mucho sentido pues yo creo que dará a entender que el hombre llegó a la luna sin ningún género de dudas había que contarlo porque forma parte de esta especie de mundo de conspiranoico del que estamos hablando esta noche David gracias por atenderme te mando un abrazo gracias un fuerte abrazo gracias gracias buenas noches esta noche esta noche hemos hablado de términos como conspiración conspiranoicos ¿quién puede tener la necesidad de generar historias fantásticas? ¿quién se beneficia de que se den estas informaciones? disfrazar y calificar de conspiración y conspiranoicos a los que cuentan estos asuntos que hemos abordado esta noche es una forma de ocultar otra verdad?